De inmediato amigos, nos enlazamos con nuestra señal hermana Telesur. Las leyes de Kelsen a nivel multilateral, debería estar la carta de la OEA, ¿no? Por encima. Luego se deriva la carta democrática interamericana. Una resolución que se fundamenta en las dos primeras. No, ustedes han puesto la resolución por encima de los instrumentos constitutivos y la carta democrática interamericana. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, de aquí, de esta resolución, mutilaron una sección de la carta que está tanto en el preámbulo de la carta democrática interamericana como en el artículo 2, aparte B, de la carta de la OEA, donde dice que todo debe de hacerse dentro del respeto del principio de no intervención. Pero es que dejaron idénticas las palabras, promover y consolidar la democracia representativa. Y luego le quitaron dentro del respeto del principio de no intervención. Y es que también lo entiendo si me pongo en el lugar de ustedes. Si ustedes colocaban esto completo respetando la carta de la OEA, no podían aprobar esta carta porque hubiese sido absolutamente inválida también en su letra directamente. Yo veía al compañero canciller Ampuero, creo que se retiró, aplaudir entusiasmado cuando se aplaudió, cuando se aprobó esta resolución con esos mismos 19 votos. Y recordaba una intervención del presidente Piñera, creo que fue en el año 98, a finales, donde también en aquel momento Sebastián Piñera daba un discurso de defensa de la soberanía de Chile. Decía que Chile no es una colonia, que Chile es independiente, que Chile se respeta, que ningún imperio ni ningún país europeo podía mancillar la dignidad de Chile. Pero lo hacía en defensa del dictador Augusto Pinochet y en solidaridad con él. Esas son las cosas, quizás estaba allí el canciller Ampuero también aplaudiendo. Déjenme continuar para ser más breve. No podían intervenir en los asuntos internos de un Estado taxativamente, porque así lo dicen, sus instrumentos constitutivos. Luego, hay que también tener en cuenta lo siguiente. Esta aprobación, en teoría, le da carta blanca a los Estados Unidos para seguir agrediendo a Venezuela. Miren, esta mañana, y permítanme tomarme el tiempo, esta mañana se preguntaba en el efecto de las sanciones, lo decía el señor embajador de Estados Unidos. Mayo 2016, el Banco Commerce Bank de Alemania cierra las cuentas mantenidas por varias instituciones, bancos públicos venezolanos y PDVS. Julio 2016, el banco estadounidense Citibank cesa unilateralmente el servicio a las cuentas también de Venezuela. Agosto de 2016, el Banco Novo Banco de Portugal informa al país la imposibilidad de realizar operaciones en dólares con los bancos e instituciones de Venezuela. Julio 2017, la empresa Delaware Bank, agente de pago de bonos de PDVS, informa que su banco corresponsal, PNC Bank, en Estados Unidos, se niega a recibir los fondos de Venezuela. Julio 2017, el Banco Citibank se niega a recibir fondos venezolanos para la importación de 300.000 dosis de insulina destinados a cubrir la demanda de 450.000 pacientes registrados. ¿Puedo seguir? ¿No? 2017 también, tenemos banco 2017 en agosto. Luego viene el 24 de agosto la orden ejecutiva del jefe, señor Donald Trump, de esta resolución que se ha aprobado el día de hoy. Y allí comienza, entonces, mucho peor. Agosto de 2017, por presiones de la OFAC, la Oficina del Tesoro Estadounidense, la empresa Euroclear, encargada de la custodia de una parte importante de los bonos soberanos de Venezuela, congela 1.200 millones de dólares que están congelados allí. Octubre de 2017, Venezuela aprueba recursos para vacunas y medicamentos a través del Fondo Rotatorio Estratégico de la OPS. El bloqueo estadounidense imposibilita que se hagan efectivas las transacciones y ello produce un retraso de cuatro meses. Nada más voy a leer lo de salud. Venezuela realiza el pago para la adquisición de tratamiento antimalárico, primaquina y cloroquina, solicitado al laboratorio BSN Medical de Colombia en noviembre de 2017, y se informa que no pueden tampoco cumplir con ese compromiso. Noviembre de 2017, las transnacionales farmacéuticas, Buster, Abbott, Pfizer, se niegan a emitir certificados de exportación a medicamentos oncológicos, imposibilitando la posibilidad de compra por parte de Venezuela. Y pudiese seguir, queridos compañeros, pero creo que es suficiente con lo que acabo de leer. Estados Unidos ha dicho que están en la mesa todas las opciones, como bien lo dijo el representante de San Vicente y las Granadinas. Todas las opciones incluye también la opción militar, así lo ha dicho el presidente Trump y así lo han ido calificando. Quienes han aprobado esta resolución están también apoyando la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Allá ustedes con sus conciencias. Este es, señores, el momento para que nosotros tomemos conciencia de la unidad. Anoche fue público, notorio, comunicacional, como el señor vicepresidente Mike Pence de este país extorsionaba a los países. En un momento parecía que estaba haciendo lobby, ¿no? Esa especie de corrupción legalizada que hay en Estados Unidos, donde todo se paga, las decisiones, las leyes, las citas con los ministros, etc. Pero luego, después de ofrecer cooperación, entonces extorsionaba a los países. Es muy lamentable que ocurran estas cosas. También es importante decir que hay estados que están sentados aquí que han reconocido las elecciones venezolanas. Como yo les dije ayer, el único que debe reconocerlos es el pueblo venezolano. Pero y ahora esos estados que tienen que desconocer las elecciones porque ustedes aprobaron una resolución. Eso no es un atentado contra la soberanía de esos estados. El derecho internacional contempla que las únicas medidas coercitivas válidas son las establecidas por el Consejo de Seguridad. Su resolución, señores, es simplemente la suma de sus medidas coercitivas unilaterales y en consecuencia ilegales. Y en lo absoluto es una acción colectiva. Luego, desconociendo elecciones, se erigen en tribunal electoral. Queriendo que se convoquen elecciones, se erigen en tribunal electoral o constitucional. La verdad es que aquí en esta instancia no hay ningún tribunal de alzada de ningún tipo. En Venezuela simplemente tenemos nuestra Constitución y es la única ley que le importa al pueblo venezolano, aparte del derecho internacional público que respetamos plenamente. Luego, también en el tema de salud, aquí está la cantidad de vacunados. La canciller Holguín también se fue, pero ella decía que era mentira, que no hay una jornada de vacunación en Venezuela. Este año hemos vacunado, hemos aplicado 5 millones 318 mil 914 dosis de vacunas. A 2 millones 289 mil 721 personas, datos de hace un par de días. Y esto, señores, se ha hecho para todas. La tuberculosis, la antipatitis B, la polio, la polioral, pentavalente, antimalárica, trivalente, etc. Esto se hace con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. La semana que viene, su directora ejecutiva, Carissa Etienne, va a visitar Venezuela para ser parte de esta jornada de vacunación. Ustedes pretenden aquí estar por encima de la OPS también, sustituir la OPS también. Sobre el tema de la ayuda humanitaria, ayer lo hablábamos. Levanten las sanciones, desbloqueen los fondos de Venezuela. No esto que están haciendo, más sanciones, más sanciones, más sanciones. Ahora bien, si Estados Unidos promete ayuda humanitaria para Venezuela, uno se pregunta, ¿y Puerto Rico? ¿Qué pasó en Puerto Rico? Leíamos un informe del Harvard Center of Studies, aquí, publicado en el Washington Post. Lo pueden buscar en internet, donde decía que no son 64 los muertos en Puerto Rico. Que es en un rango entre 800 y 4.500. Y que, perdón, 800 y 8.000. Y que un punto intermedio son aproximadamente 4.500. Y si ni siquiera ayudan a Puerto Rico, que es un Estado asociado, que van a estar ayudando a otros países. Por Dios, por Dios, seamos de verdad claros. Esta mañana decía el señor embajador que Venezuela, hay un narcoestado, un país narcotraficante. Pero por lo más sagrado, este es el país de mayor consumo de drogas en el mundo, señor embajador. ¿Cómo llega esa droga? Es que ustedes no tienen drones, satélites, tecnología aduanera, guardacostas, todo tipo de medios. ¿Cómo llegan esos millones y millones de kilos de toneladas de drogas que se producen en otros países a los Estados Unidos? ¿Por qué cuando la DEA actúa en algunos países, de manera a veces casi que forzada, ahí el fenómeno del narcotráfico aumenta? ¿Por qué cuando la DEA se va, disminuye? Son preguntas, preguntas que hay que hacerse. Porque en todo caso, ¿cuál es el narcoestado? ¿Es Venezuela o es Estados Unidos? Hay que hacerse esas preguntas, querido compañero. En resumidas cuentas, Venezuela, como ustedes saben, ya se fue de esta organización. Venezuela se retira voluntariamente, querido compañero del Uruguay. Esta bandera que está aquí, que yo la tomo con mucho respeto, nosotros la amamos. Amamos a nuestro pueblo. Y se retira Venezuela de esta organización precisamente porque esta organización, en lo absoluto, ayuda a los pueblos de nuestra América. Y más bien, como se ha demostrado el día de hoy, lo que hace es generar condiciones para el intervencionismo, para la injerencia, para violar el derecho internacional público, e incluso pone dentro de las opciones la militar contra los pueblos de nuestra amada Abby Ayala, de nuestra amada América. De manera que en nombre del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y en nombre del pueblo venezolano, Venezuela rechaza, pero no rotundamente, sino absolutamente las decisiones que se han tomado el día de hoy por parte de esos 19 países, y les garantizamos que nosotros vamos con nuestro pueblo a enfrentar nuestras dificultades, y entre los venezolanos vamos a resolver nuestros problemas sin que su injerencismo y su intervencionismo tenga o haga mella en nuestro país. Venezuela es libre y soberana. Que viva la patria grande latinoamericana y que viva la patria venezolana. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias, canciller. El secretario general tiene la palabra.